Vuelve a mí, vuelve a mí. Que no los engañe con su cara de inocente. Esta mujer es peligrosa, trató de matar a uno de mis hijos. Pero diga por qué. Si va a hablar hecho el cuento completo. Porque si no lo hace usted, lo hago yo. A ver, a ver, yo conozco a Nuria. Nuria es una muchacha que sería incapaz de hacerle daño a nadie. A menos de que se metan con ella y ella tenga que defenderse. Nuria está aquí porque a su niño lo secuestraron. Y creía que estaba muerto. Sí, mi nuera me contó algo de eso. Ahora parece que el niño de Nuria está vivo. Y por eso la traje al grupo, para que entre todas la apoyemos y encontremos al niño. En este grupo estamos para apoyarnos, no para juzgar a nadie. Usted es la que no debería de estar aquí. ¿No que ya encontró a su hija? ¿Por qué mejor no se va? No pertenece a este lugar. La encontré, pero murió. ¿Qué haces aquí? Supe que Fabián despertó. Quiero verlo. Por cierto, Leana, ¿quién te avisó que Fabián había salido del coma? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Buenas? ¡Buenas! Hola, soy amiga de Fabián. Supimos que afortunadamente salió del coma y me gustaría mucho hablar con él. Lo siento, pero la familia Cortés salió de viaje. Te pregunté, Diego. Te pregunté si andabas revolcándote con esta tipa y te hiciste loco, desgraciado. A ver, Celia, bájale, por favor. Por favor, señora. Este es un lugar de trabajo. Hay niños. No vaya a ser un escándalo. Este lugar, este lugar es una tapadera para que usted se revuelque con el papá de mi hija. ¿Ahora sí le importan los escuincles? Usted es una mustia. Se hizo la tonta cuando le pregunté por la amante de Diego. Ya, ya, ya vas, Celia, ya. No trates así, Amelia, ¿sí? Por favor. Qué poca. Le di chance a que me lo dijera. Yo sabía que ustedes andaban juntos. Una mujer nunca se equivoca. Cálmese, por favor. Le ruego que entre en razón. Por favor. Si este lugar es para que usted ande besuqueándose con el padre de mi hija. Ya, báza, Celia, ya. Por favor, vámonos a la casa. Vámonos a la casa y ahí ya platicamos. Esto es entre tú y yo. Amelia, no se merece que le estés molestando así, ¿sí? Y además, lo que yo haga con mi vida no es asunto tuyo. ¿Usted? Usted es una mujer casada. ¿Le gustaría que viniera una vieja y se bajara a su marido? Ya, Celia, por favor. Ya, no eres ni mi mujer, ni mi pareja, ni nada. Eres la madre de mi hija y punto. Pues eso también me da derecho a cantarle las verdades en la cara a esta zorra. ¿Qué adverse o algo que las esperas? No, no, espérame, 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 espérame. ¡Este es el peón, que es fuerte como un soldado! Este es la torre, que es como un castillo. Este es el caballo. Ay, sé que te encanta, pero me parece aburridísimo. Es que todavía no sabe jugar. ¡Hola! ¡Tío! ¡Campeón! ¿Quién va ganando? Nadie. ¿Nadie? Le estoy enseñando a jugar, pero la aburre. Lo que pasa es que extraño mi casa, mis amigos. A ver. Ay, Cassandra. Los amigos tuyos van a ser tus amigos, estés donde estés, si son de verdad. Si no, no, pero si son de verdad, van a estar con ti, Cassandra. Es más, si quieres, podemos ir a verlos. Yo te llevo. Y si no, los podemos invitar acá. ¿Estamos? Y si tienes un novio, también los podemos invitar. No, no tengo. Mis amigos siempre iban a mi casa. Bueno. ¿Y no crees que en tu casa estarías más solita? Por lo menos acá no estés a nosotros. Tienes a este chamaco loco que está por acá. Que le levante la ánima a cualquiera. Solo queremos que te sientas cómoda, que te sientas a gusto con nosotros acá. Y cualquier cosa que necesites, puedes contar con nosotros, con cualquiera de nosotros. Mejor contigo, que te conozco más. Y sé que mi mamá confiaba en ti. Y en mi mamá también confiaba. Si no, tú hubiera dejado a cargo de ella. ¡Ya, Celia, por favor! ¡Suéltala, Celia! ¡La vas a lastimar! ¡Celia! ¡Celia, suéltala, ya! ¡Suéltala! ¡Suéltala, Celia! ¡Mira lo que hiciste, Celia! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Celia, ya! ¡Pareces una loca, por favor! ¡Estás pasando aquí, por Dios! ¡Ya! ¡Estás bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ay, ¿dónde la ves, su jefecita? ¡Es una zorra! ¡Que se anda revolcando con sus empleados! ¡Con Diego! ¡Mi mamá! ¡Ya, cálmate, ya! ¡Zorra! ¡Ya, ya! ¡Ya, cálmate! ¡Vámonos, Celia, por favor, ya! Amelie, ¿estás bien? ¡Ya, vámonos! Que nos digan que Fabián se fue de viaje con su familia en este momento solo significa una cosa. ¿Saben la verdad? No. Yo no creo que se hayan ido de viaje con Fabián así, ¿no? Se deben estar escondiendo, eso es. Claro. Ya deben saber que Santiago salió en libertad por falta de pruebas. No, no, no. Piense, Liana. Fabián no tiene miedo de Santiago. Tiene miedo de mí. ¿Vivo, patrón? Ven. Los cortes se fueron de la ciudad o del país. Sí. Escaparon. Necesito que hables con la enfermera, ¿le? Pues, vamos, para que no se informes. Debió decirnos que se iban. Bueno, igual se fueron sin decirle nada. Deben estar desconfiando de todos. Bueno, pues, yo necesito saber dónde están y tú lo vas a averiguar, tigre. Porque si caigo, todos se vienen con nosotros. Todo el mundo me agradece por enviarle mi currículum, pero nadie me da la chamba. Está cañón. Mira, ya te dije que puedes agarrar el lugar de Nuria en el almacén. Todavía no han nombrado un gerente, así que te puedo contratar fácil. Ya sé, pero de verdad que no me late nada chambar para los cepeda. Es que son bien abusivos, me cae. Pues sí, pero lo puedes tomar un tiempo mientras encuentras una mejor chamba. Pues sí. La verdad es que no me vendría nada mal el sueldo. Más ahorita con mi papá, que últimamente anda bien raro. Y no me quiere decir que tiene, pero a mí que ya los años están pesando duro, y siento que le voy a tener que ayudar. Mira, si necesitabas una razón para convencerte, ahí la tienes. Y la otra es que vamos a trabajar juntas y la vamos a pasar muy chido. ¿Cómo ves? Sí que me encantaría. Obvio, en buena onda. No vayas a pensar que... No sé cómo crees. Yo, ¿cómo están? Oye, qué bonita te ves. Gracias. Entonces, ¿qué hay? ¿Tacos en la noche? Órale, va. Nos vemos de la noche. Ok. Adiós. Bye. Con permiso. Órale. ¿Ya andan? No, no, estamos viendo qué andan. Ah. Qué padre. Por fin se te dio, ¿no? Mi hija se fue muy pronto y no tuve la oportunidad de estar con ella. Yo quería reencontrarme, pasar más tiempo, pero no fue así. Lamento mucho tu pérdida, Marta. Al menos se reencontraron y usted pudo pedirle perdón. Siento mucho lo de su hija. Lo digo de verdad. Pero entonces, ¿a qué viene? Doña Angustias viene a buscar justicia para Esmeralda. Y me imagino que todas nosotras buscamos encontrar a nuestros hijos. Cuando encontré a mi hija, sentí una felicidad muy grande. Y compartir con ustedes esa dicha que sentí le podría dar sentido a mi vida. Por eso quiero estar en este grupo. Para ayudarlas. Pues entonces tienes que aceptar que Nuria se quede. Porque eso es lo que ella busca. Reencontrarse con su hijo. Y si no te late, órale. Ahí está la puerta, ¿eh? ¿A la playa? Sí. ¿Has ido? Ajá. Sí. Me gusta mucho el mar. Yo no he ido. Pero mi tío Santiago me va a llevar. ¿Verdad, tío? Seguro. Seguro que sí. ¿Casandra puede ir con nosotros? Claro. Si ella quiere, un gusto. ¿Quieres? Es que ella también es huérfana. Voy a hacer un dibujo de nosotros con Carlitos y Manuel en el mar. ¿Saben qué? Eso se va a hacer porque se va a hacer. Ustedes disfruten del helado que yo resuelvo eso, ¿sí? A ver. Amelia, ¿cómo estás? Oye, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Te agarré en un mal momento. No, 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 tranquilo. Estaba resolviendo un tema en la oficina. Sí, claro, Santiago. Se me hace una gran idea. A Juanito le va a encantar conocer el mar. Te pongo en contacto con el orfanato en Aguascalientes. Gracias por querer tanto a mi hijo. Mi cuñado quiere llevar a Juanito a la playa. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Oye, qué locura lo de la esposa de Diego. Esa mujer se volvió loca. Por favor, llama al orfanato de Aguascalientes y... Sí, es que... ¿Cómo se le ocurre inventar que Diego y tú son amantes? Está enferma, de verdad. Estamos enamorados. ¿Qué? Es broma. ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Y Braulio? No es lo que estás pensando. Tú sabes que Braulio y yo estamos mal. Dormimos en cuartos separados. Matrimonio es un fracaso. Ana. Hay algo que yo no termino de entenderle, Ana. ¿Cómo supiste que Fabián había salido del coma? ¿Cómo lo supiste tú? Porque lo acabas de escuchar, ¿sí? Le pagábamos a una enfermera para que nos mantuviera al tanto. Ah, pues yo también tengo mis informantes, Braulio. A mí tampoco me conviene que Fabián diga lo que sabe. Mi relación con Santiago se acaba. ¿Tú estás dispuesta a matar a Fabián para salvar tu relación con Santiago? No eres el único que tomó decisiones extremas, Braulio. ¿Cómo haber mandado a matar a tu hermana con tal de sacarla del camino? ¿No te importó mi madrina? Escúchame bien, Liana, que te quede claro que yo no tuve nada que ver con la muerte de Tania. ¿Me estás oyendo? ¿En serio vas a mentirme a estas alturas? ¿Qué? ¡No se te ocurra! ¿Y tú me vas a tener miedo a estas alturas, Liana? No me vas a volver a poner un dedo encima, Braulio. Nunca más vas a abusar de mí porque ese día te lo juro por mis padres es que cuento todo sin importarme nada. ¡Adiós! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás levantada? Dijo el doctor que tenías que guardar el mayor reposo posible. ¿Qué va a pasar si Fausto te ve? Te va a regañar. Fausto no está. Se fue a Ciudad Juárez por nuestras cosas. No sabes el gusto que me da eso. Te lo juro que hayan decidido quedarse con nosotros. La que va a estar más feliz es Nuria por tenerte cerquitita de ella. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Quieres algo? No, no. ¿Qué pasó, mi amor? Es que yo... Yo no merezco todo lo que ustedes están haciendo por mí. Traerme a vivir aquí. Cuidarme como me cuidan. Yo no soy una buena persona. De verdad no lo soy. No. No digas eso, mi amor. Claro que sí. ¿Sabes qué? Te está pasando algo que le pasa a todas las mujeres del mundo cuando estamos embarazadas. Son tus hormonas, son tus hormonas que se ponen todas locas y te ponen sensible y te dan ganas de llorar. No, no, no es eso. Yo... Yo tuve la culpa. Yo... Yo traicioné a mi hermana. Yo... Yo le fallé. Yo de verdad no soy buena. Es que... Te lo juro que... Yo te entiendo, mi amor. Y debe haber sido muy difícil guardar ese secreto tú sola. Pero ¿sabes qué? Fausto estaba contigo. Seguramente él... Él te apoyó. Él... Él te contuvo. Él hizo todo lo que pudo. De verdad, yo no sé qué hubiera sido de ti sin él. Tranquil. Mi hijo se llama Andrés. Y... Es mi vida entera. La última vez que lo vi, tenía siete años. Era su cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser su cumpleaños, se las cantamos así. Mi hermana fue por él a la escuela y... Me lo robaron. Levanté la denuncia en la policía de Ciudad Juárez. Les pedí de mil maneras que me ayudaran. Y no hicieron nada. Alguien le va a tomar su declaración, por favor. ¡No! ¡No puede esperar! ¡Necesito que alguien me ayude! La justicia no se hizo para gente como nosotros. Lamentablemente no tenemos voz. Y había un hombre en mi vida que decía que me amaba y que me iba a ayudar. Voy a mover cielo, tierra, mar, lo que tenga que hacer para encontrar a tu hijo. Y lo único que hizo fue engañarme. Desde entonces, ese hombre no ha dejado de fastidiarme la vida. ¿Eres que sea la fuerza? Necesitas que sea la fuerza. ¿Es eso? Después de unos días que yo levanté la denuncia, me dijeron que mi bebé había muerto. Y como el cuerpo no era reconocible, asumieron que era mi hijo. Y lo velé. Pero ahora me dijeron que no era él. Y... me llenaron de esperanza. Y lo voy a encontrar. No sé cómo le voy a hacer. Pero lo voy a encontrar.